Mis queridos zapasos, ya saben, estamos acá en Puchungo, Restobar Surco. La dirección es Avenida Benavides, 4239, en el Rigo Surco, en la misma Benavides. Acá estamos, nos esperamos para tenerlo de lo mejor. Ahora vamos a empezar el programa haciendo los saludos para ustedes. Un abrazo. Vamos con los comentarios. Gracias a toda la gente por todos los comentarios que hacen. Vamos a ir leyendo semana tras semana. Ya saben, tienen que cliquen en la campanita y salen sus comentarios. Si no, no van a salir. Después no sé qué, déjenme, están escribiendo a privado a mí. Giancarlo Mestanza. Buen día, Puchungo. Uno conversó con Roberto Martínez Puma Carranza y Chemo del Solar. A su madre, sería bacán. Estuvimos en la radio una vez. Una vez lo tuvimos a los tres juntos, mira. Creo que tú eres uno que ya está ahí. Creo que ha chambeado ahí, compadre. Porque estábamos los tres juntos, hasta lisuras. Habló Chemo hablando lisuras, imagínense. Para que se amice. ¿A verdad? Es que están en bronca, compadre. Bien, bien, Ximenita. Estás atenta a la jugada. Vamos con otro saludo. Jaime Cruzado Durán, 3104. Hola, Puchungo. Siempre veo tus programas en mate de risa. Porfa, saludo a la familia Cruzado. Se te recuerda mucho cuando ibas a casa de mi tío Lucho Cruzado. Un abrazo de gol, bendiciones. Abrazo al cielo a mi profe Lucho Cruzado. Nos enseñaba cómo pegarle la pelotita, cómo tocarla. Miren, Roberto Chale. Profe Cruzado, Manuel Mayorga y Lucho Rubiño, nuestros entrenadores y menores. Un abrazo al cielo y un saludo para toda la familia Cruzado. Va a salar Cruzado también, familia de Juan Carlos va a salar. Mi compadre. También tenemos que tener mi compadre acá. Falta mi compadre por acá, no. Falta Juan Carlos. Tenemos a Luis Alberto Calmet Martínez, 4511. Tremenda entrevista, Puchungo. De los mejores programas en redes. Gracias, mi hermano. Se agradece. Gracias a ustedes por el apoyo, por meterle su chequeada, su sapeada y su chismoseada con todos sus amigos. Arnaldo Camas, SBA. Ahí está, del Boisa. Mi bravo del Puchungo. Mi viejo y tu viejo son viejos amigos. Choros, dos. Mi viejo vendía carne. Se llama Afito del Callao. Que en paz descanse en vida. Fue un abrazo a la distancia desde Atlanta, Georgia, USA. Hasta el Callao. Bendiciones. Un abrazo para tu viejito, mi viejito. Mi viejito también está en el cielo, así que debe seguir choreando ahí arriba. Han champeado, imagínate cuántos años ahí en el rico Callao. Toda la gente se conoce en el Callao. Arroba EDC 2781. Iniciales, debe ser. Siempre se hablaba de los diarios deportivos de la época. Agujita Baza fue un personaje de aquellos. Era el terror de los dirigentes cabeceadores. Te perseguía, te jodía, hasta que le pagues el último centavo que le debías. Ja, ja, ja. Era una pesadilla. Sí, totalmente de acuerdo. Agujita, hay una que se olvidó de contar. Que salíamos y se trepó de él. Se trepó el capó de, creo que fue de, no fue de Beto a la época, de Antonio Cuba, creo. Se puso en el capó y se lo llevó como dos cuadras. Hasta que le pague. Un abrazo así, dice. Grande, esa época. Agujita Baza, un personaje aquello. Bueno, este es así el último. Si quieren que le den sus comentarios, tienen que suscribirse, dar su clic en la campanita, y ahí van a ver todos los comentarios que ustedes manden. Van a salir, los vamos a leer. Vamos a hacer leer también a los invitados. ¿Está bien o no? ¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días, tardes o noches igual, ¿no? De la madrugada igual. Para todos los sapos que van a decir, ah, está de amanecida, está tomando agüita. Mira, este es el invitado. Todavía no lo van a ver el invitado, no sean sapos. Primero agradecer a la gente de Depor por el apoyo. Muchas gracias por el programa. La gente está comentando mucho, pero me tocó ir a provincias últimamente, y la gente está muy prendida con las entrevistas. Tienen su preferencia de alguna. Gracias a los invitados que acceden a venir a pasarla bien, a divertirnos, a que los conozcan un poco más, porque ya somos de otra época que no había redes. Ahora la gente entra y googlea quién es quién. Gracias, de verdad, por la confianza de toda la gente, por los saludos. Tienen que inscribirse para que puedan salir. Los saludos de toda la parte del mundo, gracias a la gente de Japón, Argentina, España. Ahora últimamente me han mandado, ¿de dónde? Afganistán, no sé qué fue acá. De Israel, ¿verdad? Un abrazo para toda la gente por allá, todos los peruanos que están por allá. Y tienen que seguir mandando los saludos para poder nosotros leerlos y estemos todos conectados en todas partes del mundo. Muchas gracias. Del invitado de hoy. A ver, ya me está dando risa. Rival, sobre todo amigo, gran amigo, rival, compañero, compañero de cuarto, familia futbolera, el panadero, el panadero de su barrio, también era familia y jugaba pelotas. Todos son jugadores peloteros de esa familia. Creo que no he estudiado, creo que todos han sido peloteros, toditos, de épocas antiguas. Y atletas también, que también tengo hecho mi tarea. Jugó en la U, jugó en Alianza, referente de Alianza en la época. Apareció después de la tragedia del Fokker. ¿Qué más? Hizo un gol importantísimo en el universitario que comenzó a ganar el cariño de la gente. Creo que ya está andando con quién es. Todo en día, así, c**** risa, en medio, loquito. Pero es un gran amigo, mi compañero de cuarto, que me ha cubierto a mi palomillada, el chiquillo, me ha cubierto. Él sí, el otro narizón no. El otro no, el otro tuvo miedo. Este sí me cubrió. Anda nada más, me dijo. Estoy guapo, estoy jals, me dice. Jals, no, el caramelo jals como hace. Y la gente, ¿qué ha hecho? Ya calón, sale. Y mi viejo sale, ese es mi hijo, salió de acá. O sea, pues eso es copeta, compadre. Y cuando lo vio, me... Pasa la regia y ahí le grito al tope. ¡Está con piedras! Los caballos le metí más palo. ¡Cachudo! Mano, yo me he soñado que yo voy a hacer el primer gol y tú vas a hacer el segundo gol. Ya, tú me meto de mosca frita. ¡Ese es Satanás! Este es el abuelo de Satanás. El Jazz Club. El Jazz Club. El Jazz Club. En el hotel... Ahí estabas cachorrito, chivolito, te llevó la... Ah, ya, y la Tunas. No, no pasó nunca nada. Y la Tunas. Yo he tenido que hacer mi programa de espectáculo, no, está guapo. Zapazo. Este programa llega gracias a Betano.com. Betano, el juego comienza ahora. El alucinante mundo de los deportes llega a ti con Betano Bet Builder. Combina diferentes mercados del mismo partido en una apuesta simple. Betano.com, la mejor casa de apuestas del mundo. Tengo que presentar a un gran amigo, mi hermano, que no lo veía a tiempo, pero siempre estamos conectados por el teléfono, por las redes. El gran Carlos Mágico González. ¡Mi hermano! ¡Mi hermanito! ¡Poquita! Y además, él me dice caremonio, y yo le digo carefoca. ¿Qué es mi hermanito? ¿Cómo está usted, mi hermano? Bien, bien. Este parece que recién ha terminado de jugar, o está parejito en el samba. ¿Ya no practica deporte? Sí, de vez en cuando. Ante todo, quiero darle gracias a Dios, porque sin él no estaría acá. Tú sabes el proceso que tuve de mi enfermedad. Y agradecerte a ti por la entrevista, agradecerte por los momentos que me fuiste a visitar. Y de verdad que te felicito por este programa que se acuerden de los exfutbolistas. Más que todo, pues, tenemos una vida, nos conocemos a la edad de 14, 15 años, cuando estábamos en la primera selección, su 16. Chivolo, ¿no? Chivolito. Te voy a confesar algo. Déjame que te digas. Cuando te digas tu peluca, está por acá. Parecías una escoba. Te voy a confesar algo. Todo el mundo dice, este señor, Chivolito, debutó 18 años, creo. Sí. 18 años. Era el preferido de la fémina de esa época. O sea, con el respeto, con el respeto de la señora, de la esposa, de la chata, de todo el mundo. Pero este señor era el engreído. La gente decía, chiquito, chon, no, 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 no. Este señor fue el iniciador, el iniciador de la época. De la época. Yo creo que te estás equivocando. Compare. Tienes que mirarte aquí al espejo. No, 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 no. No, 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 no. Yo debuté, yo debuté, chichibolito, sí, es cierto. Tú debutás 8-8. 8-8, después la tragedia. 8-8, después la tragedia. Yo debuté 8-7. Pero yo no salía al callado, este señor ya era mataperro, el chorrillo, chapaba todas las rutas. Entonces, el iniciador de todas. Compare, la pelota, la pelota es maravillosa, ¿no? No, hay que ponerle bastante vela. No, no. Dios. Por mi madre que no. Nos creemos bonitos a veces, ¿no? No, pero la pelotita ayuda. Bastante. ¿Sí o no? Claro. Y a esos chancaditos, uy, mi Dios. Y esos golpeitos que... Uy, mi Dios. No, que dicen que mira mis cejas, mira mis ojos. Sí, sí. La pelota. ¿Te acuerdas del Cholo Molina? No seas abusivo. No seas... El hombre roca. El hombre roca. Estoy guapo. Estoy hals, me dice. ¿Hals? No, el caramelo hals, ¿cómo hace? Puta, qué abusivo. No, y hals, decía, pero masticado. Mira, compadre, para que no digan que cosa mía, con ustedes los churros del fútbol. No puede. ¿Ah? Bien, compadre, bien, compadre, con Cedric Vázquez, que metía más patada que... Parece un garbolito, andaba, con mi pelo, mira. Y con José Velázquez, compadre. ¿Ah? Maya, son tres épocas diferentes. Sí, sí. Tú, mucho menor, Cedric Vázquez, y Reynoso está de refilón abajo, se ha metido. La cabeza, no tiene nada que hacer acá, Juan. Mira, mi compadre, mágico inicio. Carlos González empezó en mi nombre de Alianza Lima. Ahí está. Este era el galán, muchachos, ¿ah? Para todos los amigos, entren a jubilar, este era el galán de la época, 8-8. Bueno, buena época, compadre. Santiago, eres el piado. Sí, claro, mi compadre. Está, qué bonita foto. Bien arreglado, compadre, ese es para su cuadrazo, ¿ah? Sí. Ese es para su cuadro, compadre. Lo dejo mi viejo acá. Mi tío ha chorado. Me lo juro cómo caminaba mi tío cuando la teaba. Él era el mágico González. Tú le hacías leña. Él hacía gol y mi tío caminaba así. Está que la pantera rosa. Él era quien jugaba. Él jugaba. Él jugaba y era su ayudante. El tema de cuando tú llegas a Alianza, muy chivolo, fuiste mentiroso para llegar. Sí, ese fue verdad. ¿Ese firme? Ese es de familia, me han contado, ¿ah? Mi viejo, se paseaba. Compadre, ¿y cómo? Cuando hablaban de ti y él no sabía que era tu papá, se golpeaba el pecho. Marcaba nomás y después decía, ya van a ver quién es Carlos González, con tu chat de ron. Nada, mi viejo era evanista, ¿no? Y era mi amigo de Cholo Castillo y le dice al Cholo Castillo, este, Cholo, acá te he traído a mi hijo, pues este, yo tenía nueve años. Como fuese cualquier cosa, a ver si sirve o no sirve para que vaya a recoger la viruta, mi hijo. En la serrina, en la serrina, en la serrina. Y ya pues y me quedé y todo, todo estaba muy bien hasta que pegan en decir, trae tu partida de nacimiento. Ese tipo de bien partida. Partida de nacimiento, claro, campeonato de última hora, comercio, ¿te acuerdas? Entonces agarro y yo mi partida nacimiento, Y yo, tal que le doy, ¿cómo me has mentido que dice que tienes diez años y tienes nueve? Te vas, me dijo, pero profe, te vas, no me ha dejado hablar, te vas, puta, estoy violándome, como un chavo del ocho. Y donde el que, estaba Caico, me acuerdo, y habló, ¿qué pasó? No, que él me admitió que tenía, pero, me ha dado más, profe, ya, ya, ya. Y me quedé, pues, ¿no? Caico es tu primo hermano. Mi primo hermano. Ya. Y me quedé jugando, ¿no? Y total que, yo era el más senado, ¿qué pucho? Tú, tú eras el más flaco y yo era el más senado, ¿no? Me tocaba, pero, no sé, unas jirafas y sabes cómo le metía yo, porque Caico me había dicho, si no juegas bien, te vas. Estaba presionado por todo. Estaba presionado, compadre, y por todas las instalaciones de la cancha, este, ¿La auxiliar? La auxiliar, y estaban todas las concentraciones y entonces, todos los finos salían y total, y a mí me decían Calito, ahí bajó Calito y salían todos. Hasta Fernando, el cocinero, también salía con su olla y estaba mirando y todos me gritaban, ya, ya, y yo, ¡ay! Y los grandazos, ¿verdad? Ah, eras el show. Sí, era el show, así, 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 me fui quedando. Vamos, escúchame, una, toda la familia, decía, de familia deportista, vamos de dónde, tienes tus tías que han sido atletas, campeonas suamericanas. Tías Alicia, claro, Alicia, Julia, y mi tía María. Y en el fútbol, en el fútbol, los tíos más antiguos son, Guaqui, mi tío Guaqui y Carlos Gómez Sánchez, hermano de mi madre. Uno juega en Boca, ¿no? Uno juega en Boca, el otro juega en River, mira, no juegan nada. Ah, su madre, en Boca, ellos son qué, tíos? Hermanos de mi vieja, de ahí viene la generación de Caico, de ahí viene nuestra generación con Coyote. Coyote es un sobrino, entonces. Mi sobrino, claro. Y Paolo, que viene ahorita, ¿no? Y Peña. Ah, mi sobrino Peña, Sergio. Claro, Coyote. Ahorita, bueno, ya Paolo está a poco tiempo de retirarse y el único que nos queda es Peña, pero siempre, tradicionalmente, en la familia siempre hay uno. Toda la familia, por ahí no hay nadie más que se... Y por ahí se me está escapando, porque no me acuerdo. Bueno, y mi hijo también. Y el señor que es joven a profesional. Claro, mi hijo. Y el señor que es rapido. Estaba en el tiempo de Paolo, claro, mi hijo de Yair Siño y Yosimar, mi otro hijo. ¿Al cual fue el que lo sacamos arrancado de la clínica? Allá ira, Allá ira. Allá ira fue, Cuenta eso. Cuenta tú, compadre. ¿Qué pasó? Compadre, cuéntame, bajate. Este es mavia. Fue mala gente, compadre, había dado a luz la señora recién, y compadre me llama, compadre, y ahí vas a recogerlo, compadre, ¿qué pasó? Y entonces sale mi esposa con mi hijito, mi primer hijito, ¿no? Y en todas las concentraciones yo siempre he concentrado con este señor. Y le digo, compadre, vamos a recoger a mi esposa que ha nacido mi hijo, ya compadre. Y total que voy, y este comienza a gritar en plena clínica, se estaban escapando los niños, ¿por qué? Porque me puse bajita, güey. Se estaban escapando los niños, guau, y la gente salía, güey, ponte que roche, y la chata con sus hijos, así, ¿cuál es el niño? Este niño nació con bastante pelo, con rulos, y a su señora, un beso para chata patita, a matármelo. Mis queridos sapos, ¿cómo están ustedes? Haz como yo, todos sabemos que Betano, la mejor casa de apuestas del mundo, te ofrece cientos de alternativas para jugar. Y escucha esto, si eres cliente nuevo, podrás reclamar tu bono de bienvenida de 50% hasta 500 olsazos para vivir el deporte al máximo. Betano.com, el juego comienza ahora. El debut de Mágico, ¿no? Fue referente para los fotríos. Compadre, Mágico, ¿por qué? Cuando yo empiezo a jugar al fútbol, hicimos una gira todo Centroamérica, y justo me toca jugar con la selección de Honduras donde estaba Dolmo Flores. Ya, Dolmo, sí, el zurdo. Hondureño, claro, sí, sí. Y él rápido, yo rápido, imagínate, nos agarramos un contrapunte y yo lo adulé. Y el profe Moisés Baral, allá en Honduras, me comenzó a decir Mágico, yo le decía, profe, ¿por qué algún día usted va a salir? Vengo acá a jugar contra, jugamos contra Universidad de Deportes. Ya. Tocó marcarlo, ¿a quién crees? Debut. Cochoy, Rey Muñoz, Estado Internacional, mi debut en la profesional. Y me acuerdo mucho que en el Estadio Nacional, estamos hablando del antiguo Estadio Nacional. Claro. Cuando tú salías, el profe Cholo Castillo estaba en las puertas. Las escaleras y la agarra. Es hoy o nunca. Hasta que entro a la cancha, pelas, la pierna me... Malde Park hizo una de las negras que un padre. La tembradera. Y le citó. Y gritaba, ¿qué haces? Con el número uno, José Lendeliero, el chileno. El número uno, Carlos González, era Johnny Pachérez. Y la gente, ¿qué ha hecho? Ya Carlos González. Y mi viejo sale. Ese es mi hijo, salió de acá. Ha salido de acá, ese. Ha salido de acá, ese tío. Ahora van a ver lo que ha hecho. Ría. Me echándose, compadre. Me echándose. que le ha chorado eso así? Me echándose. Nadie me conocía, recién debutaba. Y él se molestaba. Él estaba me echándose en la tribuna. Y empieza el juego. Y gracias a Dios salí como el mejor jugador de la fecha. ¿Te acuerdas que antes te regalaban una canastía de licor? Claro, claro. No me acuerdo el nombre, ¿no? Y me hace la entrevista y ahí el profe me dijo, por eso yo le puse mágico, por eso, porque usted hace magia con el balón, que nunca me la caí tampoco. Pero mágico, hay un jugador salvadoreño. Salvadoreño. Muy bueno. Es un camarón de su hincha. Sí. Marahona dijo, yo soy hincha de este mágico González, pero hacía hasta que diabluras. No, sí, he visto todo su video. O sea, tuvo que ver lo que te puso Moisés Bará con esto, seguro. No sé, porque si Moisés fueron a Centroamérica, de hecho, debe haber tenido algo que... Yo he visto todo su video. Yo me pego a ver. Yo me pego a ver. Qué bravo. Pero dice que era el hombre, tenía igual calidad y luego le gustaba la noche. Uy, ahí hay lo que... No, a él más, a él más. A ti no mucho, a ti no mucho. Pues empezamos. Era de los míos, compadre, no tenía. Empezaremos, pues. No vengas a pegarla. No vengas a pegarla, muchachos. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Te vas a hacer un cherry para que no hable. Te vas a hacer un cherry para que no hable. Esa de un pollcito voy a ganar ahora yo. Pisco, Quebranta, Ica, Magix. Bien, compadre. Acá la tienen que probar. Siempre, mi compadre, es más, pago. Bueno, uno, paguele. no, no. Uno, no. No lo hablo ahorita porque me va a hablar cosas que no debo, que me ha amenazado. Me ha dicho, compadre, no te estoy contando estas cosas, tú sabes que esas cosas de las femeninas no se pueden contar. Ya, compadre, no voy a contar. Mira, estoy respetándote. Ay, Dios mío. ¿Estás sudando? Estoy sudando porque no quiero hablar cosas que no deberían hablar. Nada más. Tú sabes que yo, este, bueno, ahora le dicen la reserva. Claro. Anteriormente le decían los juveniles, ¿no? Y siempre los juveniles entrenábamos con el primer equipo. Y en el primer equipo estaban todos los monstruos, pues los bravos, los finados. Y hacíamos partido de práctica. Para reforzar a los juveniles que no estaban en cuenta en el primer equipo, bajaba Tony Argueda, bajaba Ignacio Garretó. Los que tenían menos opción en ese equipazo de alianza, lo bajaba Juan como usted. Sí, sí. Y el finado Margot Carretó. Pucha, que extraordinario. Oiga, ¿qué hace? No, profe, no, así no, tócalo así. Y hablaba, vea. Y así era, tócalo así. ¿Y cómo era la relación de la gente contigo sabiendo que eras familia de Caico? No, igual me metí a mi chiquito. ¿Igual te caía? Igual, en un cruce, voy con la pelota, todo vingorón, ni sale el pechito. Me mandó hasta el córter, me mandó. No le hizo ruedas, 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 ruedas. Pero no, bien. ¿Y Caico nada? No, 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 no. Es con la antigua, pero tú sabes que antiguamente cómo te enseñaban. Tenían, claro, porque los rivales no te veían, ellos no te veían como Carlitos. ¿Cómo tú te enteras del tema? Pucha, yo lo viví en carne propia porque en mi casa vivía su mamá de Caico, de peta, mi tía Angélica. Tres de la mañana mi primo, su hermano de Caico, toca la puerta de la casa de mi mamá y me dice, tía, tía, el avión se ha caído de la aldea, ya había movimiento de todo el mundo. Pero cómo es el instinto de madre. Mi tía Angélica, la mamá de Caico, veía que entraba gente, salía, y decía, mi José, algo le ha pasado a mi José, algo le ha pasado a mi José, así que la gente nada, no le decía nada y tenemos una prima de hermana que es enfermera, así que ya vino, la calmó, le puso una ampolla para relajar y le contaba, le contó la tragedia. Pucha, mi tía, todos los días, compadre, lloraba antes de dormir, todos los días, mi José, mi José, mi José, y se murió mi tía. Y era, y era, y era, era querendón Caico, ¿no? Sí, tenía su San Martín, tú sabes que cuando le encuentran a Caico, le encuentran con sus guantes, así, y su San Martín, y en esta posición, él le regaló un San Martín, o sea, que de mi tamaño, que todos los años lo sacábamos de procesión. Ahí, ahí tú también tenías, aparte de Caico, familia, tenías a Braulio, que era, que era muy pata de nosotros, ¿no? Pata, amigo de nosotros, o sea, que con mi compadre Caredeo, que le decíamos, era, pero, ¿te acuerdas? Caredeo, sí. No le gustaba que vayamos a su casa a buscarlo, ¿no? Vaya más celoso, más celoso con las hermanas, y, como tú comprenderás, este, y nos íbamos a la casa de Braulio, que quedaba ahí Matute, claro, y mi entrada Matute, o sea, a mí, era, cuando jugaba, y cuando me iba del callao, era Toni, pero el local era Esteban, John, John de Machenko, Esteban estaba parado en la esquina, y estaba toda la barra de leds, tío, como guachimalló, y yo, como a ver a Braulio, parado con mi compadre, la gente, la pasaba y miraba, y ahí, nada, está chodo, Caredeo, Caredeo, me tenía loco, esa porquería, me sigue, ese lo peor, que se está podiendo cruzar en el camino, un abrazo para mi hermano, un abrazo para mi hermano, Caredeo, un fuerte abrazo, ¿no está Caredeo? No, ese está ya en Estados Unidos, está en Estados Unidos, ya tiene tiempo, ya tiene años, que tipo para cargoso, ese lo tenía loco a Guelmar, ¿no? Uy, puta, a Guelmar lo chapaste también tú entonces, porque Guelmar estaba ahí, Guelmar lo chapó, tú sabes que de su casa, arriba, tenían que la gente, porque pasaban, todos los futbolistas, uno con su carro, compadre, entonces Guelmar se había dejado una chiva, y sale un reclame de un chivo comiendo pasto, y Guelmar tenía un gozarrón, que gritaba, Guelmar, 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 y Guelmar le decía, espérate, coño, y le gritaba, y Guelmar, ¿es serio? un gozarrón, y me dice, mágico, este hueón le va a meter balas, ¿qué le queda ahí? Dile que le vas a regalar cinco entradas, que vaya a la concentración, ya, Gatito, Gatito, y dice, tengo cinco entradas, bajas a la concentración, padre, no, tú me vas a pegar, con Guelmar, no, yo estaba, padre, y fue, y yo, mágico, mágiquito, mágiquito, sí, y Guelmar estaba atrás, sacó su escopeta, mi padre, y cuando lo vio, me, me dejó, y me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, le metía perdedores de los pies, los perros lo correteaban, le ponían el pantalón, un desastre, un desastre, cuéntale, cuando lo agarraron los palos, cuando agarraron los palos, viene el clásico, y ese me tenía loco, yo paraba ahí, yo tenía mi pareja, ahí en Matute, su pareja, pero ¿quién era tu pareja? Guelmar también, en total, Carrafoca, está moqueando, y Carrafoca, estaba con su pareja, en su barrio, estaba mirando, y en la noche, era silencio, y este muchachito, se tiraba abajo del suelo, puta que carboso, guayina, con todo, pero toma, y yo lo buscaba, y no lo encontraba, y este, jato, me decía, saca, y estaba tirando el piso, guayina, después, él me lo presenta, le hicimos patas, y yo la tenía, y esa la tenía guardada, entonces, le hago un clásico, con mi compadre apostamos, ya compadre, jugando un clásico nacional, y lo dejo pasar, y llega un mes, y llega tarde, con chompas de alianza, oh, al bus de la U, y yo que el bus, lo veo así, y lo veo con la chompas de alianza, y los caballos, la gente, oh, compadre, chompas de alianza, y te va a tirar pie, entonces, no, 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 le digo, mi pata que pase, pero le hago pasar, la reja, para que lo encierren, pasa la reja, y ahí le grito al tomo, está con piedra, lo caballo, le digo, está chulo, vas a ver, vas a ver, vas a ver en el barrio, pero que, porque no, ahora no se podría hacer esa vaina, parado en matute, en la esquina, entre, se ve la católica, octavo, claro, en la esquina, en matute, parado con mágico, riendo con toda la gente del barrio, y ojo, después de un clásico, después de un clásico, yo jugué en la U, después de una U, y yo salía, yo cruzaba todavía, porque la gente, yo esperaba que le tiran piedra, porque la gente estaba escondida, para las, salía, nosotros estamos ahí en la esquina, esperando, y ahí, la gente en la barra pasaba, y en verdad, había gente que se voló a mi mirada, y diría, no, este, que va a jugar a pelota, fue muy bien, éramos flaquitos, yo era chato, yo era flaquito, yo salía con meleticito así, pero sin buzo, era un, y tu gorro, con mi gorro, y me paraba en la esquina, y la gente miraba así, con su pierna así, usted será o no será, estaba parado, con esto, como caverní, con la de usted, que sabe muy del audio, estaba muy bien, parado conversando, ni que se den cuenta, oiga, uno para dentro, no pasaba nada, a manchas, contra mil glorioso, y en el mágico, se las trae, con la letra más grande, P de esa abusiva, estoy sin mentejas, el aliancista, Carlos Mágico González, haciendo honor a su apelativo, hizo humo el balón, que intentaba pasar, Leóncio Cervera del Bois, que uno es forzado, vaya, que chévere foto, mal compadre, está ahí hoy en necesito, guau, es contra el Bois, claro, pásame esa foto, también compadre, también usted todo guarda, compadre, se preocupa, usted tengo todo, si me diste la brava, ya si me diste todo, esta fotito, esta foto también, uy esta foto, vaya, no, ya ese es encerre el pasco, que abuso, es encerre el pasco, mi peor castigo, era que me llevaran allá, este partido cual es, encerro de pasco, contra la Unión Mina, ese es cuando, no es cuando llueve, ese es, ese es, cuando cae granizado, llueve, y la cancha, hecho un desastre, una chacra, era más elegante, que un, claro, yo recuerdo ese partido, y ahí podía jugar, te acuerdas, jugabas, con guantes, no había guantes, pero con medias, con las medias, la licra de la chata, guantes, todo, jugabas con la licra de mujer, si, pero si el frío, no, yo decía, acá no me puede gozar el frío, o llegó un momento, que no sentía los dedos así, horrible, 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 este es maleado, guarda pues, ¿cómo vas a sacar eso? este es maleado, ¿quién es? yo no soy, yo no soy, esta foto es maleado, esta foto la gente, de Alianza la disfruta mucho, ¿no? porque, es mágico, ¿quién es ese? ¿Álvaro? ¿Álvaro es? ¿qué pasó? ¿eras médico tú? no sé, veías la próstata, veías la próstata, la próstata, ese tiempo se podía hacer esa vaina, ¿no? pero ahora eso no es tarjeta, creo, pero tú sabes que lo más curioso, había un, el que me toma la foto es un viejito, un periodista, el que me toma la foto cuando yo era infantil de la Alianza, ¿el chino o no es el chino? no, no un tío de Alianza, el tío, cuál es su modo operante era, de él echarse al campo, echarse, y ahí captaba, y ahí te tomaba la foto, Popo y convocó a mágico González, su foto carefoco, está molesto, está molesto carefoco, está basado, ¿no? está basado, y fui el último que me convocaron ahí, con Popo, pero nosotros tuvimos antes con Pepe, con José Macías Pepe, claro, nosotros tuvimos con Pepe en la del 88, ¿no? 8-8-8-9, 8-8-8-9, claro, eliminatoria de 90, claro, porque ahí le encontramos al tío Uribe, a Franco Navarro, a Mango La Echea, al tío Mangú, estaba chispeado, si no me equivoco, el chino Coqui, claro, Coqui Irano, Irano, chispeado La Rosa, chispeado, claro, claro, en esa época, ellos se iban, nosotros recién teníamos 18, 19 años, claro, el cabestudo, el cabezón reinoso, el que habla, Percy, el Oreja, claro, Balambalán, Pepe, buen chambeador, ¿no? Sí, está que abusivo, mi tío, está abusivo. en esa época nos reíamos, porque no había cancha, me entrenaba, un padre, ¿te acuerdas que nos mandaba? No había, siendo la selección, pero no teníamos donde entrenar, entrenábamos, ¿de acuerdo? San Agustín, Alfredo, San Agustín también, en el parque, y en el revólver también, y en el revólver, nos prestaban la cancha, revólver, y el otro en el chírculo, chírculo, no, nos prestaban la cancha, porque no teníamos, increíble, ni para bañarnos teníamos, llevas tu polo blanco, todo cochino, educación física, ¿no? Con mágico nos tocó ir a la Copa Malboro, con la selección, ¿recuerdas? Claro. La Copa Malboro, nos llegaba a la selección, Estados Unidos, ganamos el primer partido, América de Cali, el equipo de tío Julio, para bañar, me tocó marcarlo al pitufo de Ávila, al pitufo de Ávila, dos pitufos que agarraron, así, una broma parecida, como juega, y te acuerdas la cancha, que en ese tiempo no había acá, que era sintética ahora, pero era Tartán. Nos compraron los chimpunes con cocos. No, nosotros con qué jugamos, con zapatillas con coquitos. No con cocos, no todos, yo tengo la foto, no mientas a la gente, las raízas azules, las fulbiteras. Claro. Las fulbiteras, pero, 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 ojo, que nos trajeron unas zapatillas con coquitos, pero no nos acostumbrábamos. Y no nos acostumbrábamos, claro, porque en esa época no había, y como era Tartán, y los demás equipos tenían así, y nosotros no teníamos casi entrevistas con zapatillas. Sí, sí, y nosotros estábamos sin zapatillas, y me acuerdo que yo había viajado, porque yo entrenaba con mi raíza azul, él también, las raízas azules, las fulbiteras. Las fulbiteras. Y si esas se agarraban los chimpunes, bien bacán, bien bacán. Los mejores jugadores salimos nosotros, la gente con su coquitos. Qué vergüenza. Eran bonitos porque eran blancas, blancas. Y lo peor que nos pusimos los zapatos, eran zapatillas con coquitos, en ese entonces, pues, nunca andamos a mirar. ¿dónde? Y caminamos, caminamos así, medio patulejos, todo chueco, todo, sácate esa bauta, compadre. Y en la fulbiteras, dije. Viendo el partido preliminar, así bien parado, así con la camiseta, bonita, una camiseta de perro preciosa, toda blanca, con su manga larga, chor blanco, media blanca, y zapatillas blancas. A la vista se ve monstruo, la gente, ojo compadre, y a la gente le dice, es que metenle su hueve, ahí te ves en cuenta. Las zapatillas son americanas, no dieron americanas, además, las rayitas azul no se ve bien, pero entonces, las rayitas azul, la fulbiteras, jugando en Copa Malboro, jugando nosotros. No sé si tú te acuerdas, estábamos en el Cheraton, en el hotel, frente al estadio, a los Yankees, los Yants, creo que era, y en el Cheraton, llegamos al Galesto, yo estaba con Juan, yo estaba con Reynoso, y llegué primerito, agarré siempre, tú tratabas de llegar primero, para agarrar cama, pero, para chapar cama grande, porque a veces no sabíamos, hoteles malucos, te damos una cama bonita, y la otra es acompañante, entonces, nos metíamos rápido, y yo voy, y nos habían dado tarjeta, ¿te acuerdas? Para abrir la tarjeta, y yo, qué vergüenza, yo siempre concentrado con él, qué vergüenza, yo llego así, me dan mi baño, y subo rapidito, y subo al cuarto así, y veo una baña, pero no veo llave, y yo con mi sobre, yo con mi sobre así, yo decía así, madre, no cae la llave, la llave compadre, una tarjeta, pues acá están regalando plata, hija, una tarjeta, y yo miraba así, nada compadre, me paré al costado de la puerta, hasta que subió Reynoso, ¿qué pasa? O sea, no andaba llave, ¿está andando llave? Me dijo, ¿cómo es la tarjeta? Me dijo, burro de mierda, ah, entramos, oh, sus manes, tarjetas, tenía 18 años, de Nueva York, tanta gente, entramos, y había un maletín con cosas, que nos habían regalado a todos, está aquí, maletín con cosas, hasta que llegó un pata de mi barrio, no voy a decir tu nombre, Chato José, no voy a decir tu nombre, ¿cómo se va a robar un, esas alarmas que retrocedes? Ya, esas alarmas acá no habían, entonces yo estaba parado afuera de Cheraton con él, y yo lo había, igual el tío Chupo nos había regalado cosas de Pilze, para regalar, y a veros, todo eso, y yo estaba con mi pata del barrio, así que me iban a visitarme, y lo veo así, y escucho un pata que retrocede el carro, y ti, 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 musiquita, oh, esa vaina, no, acá, cuando retrocede, que chévere, ¿quieres? Claro, ¿dónde puedo comprar? Espérate, me dijo, se tiró abajo el carro, ta, ta, llévatelo. Esta vaina de alianza al lado, compadre, mira, fue muy polémico, pucha, acá, acá en no, yo de verdad, yo cuando, cuando tú pasas compadre, cuando tú pasas a la U, yo tuve muchas dudas, dije, puta, mi compadre, no la va a pasar, no, por realidad, tú, si podías hacerla, pero yo decía, puta, la va a pasar mal, decía, porque ya había venido lo de, lo de Juan Juan Cochoy, claro, y lo de Rey Muñoz, que pasó de la U alianza, alianza, que la barra se volteaba, que no lo saludaba, le daba el espalto, yo decía, o sea, nosotros como compañeros, como amigos de chibolos, de adenos criados, hasta que, le decía, mi compadre, la va a pasar mal, fue jodido al comienzo, sí, sí, este, bueno, yo tenía que llegar a Lolo, en ese entonces era el Lolo, el día lunes, y me aparecí miércoles, ¿con quién arreglas tú? Con el gordo, con Alfredo, con Alfredo, ¿no? Y total que, más que todo, yo lo hacía para que la gente no, no hostigue, ¿no? Claro. Porque yo supuestamente llegaba el lunes, no llegué el lunes, mentira, llegué el miércoles, sí, algo un poco suave de los periodismos, después de eso, al día siguiente, ya me apretó la trinchera. ¿En ese tiempo quién estaba? ¿Estaba Tyson? El final, este, Misterio, Tyson, el pato, toda esa batería. La cura y estaba ahí, creo. ¿Qué cago? Ya tú sabes los insultos, ¿no? Entonces, lo único que yo atiné a decirle, déjenme jugar y ustedes van a catalogar, si sirvo para la uva o no sirvo. Así que me toca debutar en el lolo. Estaba sentado nomás, y la tribuna, ¿qué haces ahí? Y el perro pulgoso, el puma que raza se lesiona. Don Ramón se lesiona, ahí dije, negro, vení, me decía Margariano, sin profe. Bajo a Ezeige, quita y toque. ¿De contención te metió? De seis me metió, escucha. Y tú tienes que pasar, para entrar a la cancha, por todo el arco, y todo occidente. Me tiraron, huevo, no, habla la podrida. Hoy yo cuando entro, parecía un propabellero todo, con la ropa, con el polo todo cochino. No te creo, con tanto así. Puta, entré, sale el puma, tocaba la pelota, chis, cagón, gato. Concentrado, yo mentalizaba lo que tenía que hacer, hoy o nunca. Y se va, el chino perea, lo habían prestado a Cienciano, y le meto una carretilla al chino, de atrás, sin favo, pase de profundidad, Pablo maldonado, Pablo en la centra, gol de Carti. Ya, yo le dije, pero entre mí, yo le dije, con esto ya un poquito, pero a Nero le dejen jugar. Otra, se estaba, ¿te acuerdas? del chuncho Aguilar. Claro, el nueve. El nueve. La que se hacía más goles allá. Le meten un centro así, y te juro, yo no sé cómo aparecí, lo corretí, lo corretí, le metió un carretillón, pero de aquellos tiempos, pum, con eso, suficiente. De ahí, la gente, la gente, la gente en la UNED, usted sí. Claro. Y ya, las amenazas, las esto, bajaron. Bien, mágico, así te queremos, ven, toco el otro. Y baja el finado, Alfredo González, y me dice adelante, todo fue, muy bien, que esto es el mejor del partido, tú sabes cómo era Alfredo, ¿no? Nos toca jugar contra Peñarol, en el Estadio Nacional, y este, yo estaba de suplente, y Peñarol, pi, 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 nos meten dos, tres, y la trinchera, yo me partía, y a la vez, este, me dio gusto, pues, ¿no? Comenzaron a cobrar mi nombre. ¿Para qué entres? ¿Para qué entres? Yo decía, ¿Te has equivocado? ¿Así fue el niño Pichu? ¿Te escuchas? ¿Mágico? ¿Te es mágico? ¿Era el salvadoreño? ¿Te ha traído al otro? Y la gente, ¡Oh, es pelado, hija, una poeta de la máquina, que hijo pare, yo salgo a calentar, y la gente, la primera pelota que agarró, pi, 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 pato, pum, gol, patao, 2-1, y terminó el partido. Uy, ya estabas en el bolsillo, ya. No falta ir para allá, pe. Uy, ahí ese no se ganaba nunca, ya. Hace 20 años que en la UNL ganaba, Peñarola, ya. Y una ni otra, me toca dormir, ¿con quién cree que me toca dormir? ¿Con quién? Con el diablo Caraza. Los dos autores. Qué abusivo, compadre. Dos o tres de la mañana, te levantas porque quieres ir al baño a orinar, y yo me levanto y veo una sombra así, arrodillada, así. ¡Ah! Le dije, hermano, no te receto, este mierda, me digo, carajo, mira ahora que es, tenemos que ir a la mañana, hermano, no, no, nada, mira, está real, estaba pesca en el mundo. Estaba rezando. Yo negro, imagínate, una romba así, rezando, en la cama, en la rodilla, al fin de la cama, y ahí me dice, como yo la arrochaba, hermano, yo me soñaba que yo voy a hacer el primer gol, y tú vas a hacer el segundo gol. Ya duerme todo de mosca frita. Duerme todo. Sigue durmiendo. Sigue durmiendo. Al día siguiente, pipi, hoy pasó. Mira. Tú entraste ahí. Yo entré. Claro. En la ronda de titular. Pum, 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 hace el gol, nos empatan, y estaba Pichicho Benavides, mi profesor, Víctor Benavides. Tenemos que ir a visitarlo, compadre, hay que hacer una prueba, hay que visitar a Víctor. ¿Cuándo vamos? Hay que visitar a Víctor. Sí. Un abrazo para Don Pichy. Y total que agarra, entro, y ya, pese el gol. Al error sí por la derecha, yo le abro los brazos, le digo que estaba solo. Tú venías por el medio, ¿no? Claro, yo venía corriendo por el medio, yo venía. Yo me guía a la jugada. Jugadores de Cristal estaban arriba, pensando que no iban a golear. Hice el gol y se fueron. Ah, eso que pasó con la vaina, ¿no? De ahí viene la rival, más la rivalidad con Alfredo González. Claro. Claro, porque juega con Defensor Sporting, y Cristal venía para ganarle. Iban al arreglo, con un empate pasaron los dos, y nosotros nos quedamos afuera. Pero, compadre, tú llegas, te metes en contención. De todo, tú eras lateral, eras delantero. De todo, hasta de arquero juega. De todo juega. Y Pichicho, que le dice a Alfredo, Alfredo, míralo mágico, de acá se está paseando, mételo ahí. No, si me han dicho que sea, míralo le digo. Y baja Alfredo, jugamos contra Cristal. Primer tiempo, delantero, mire ese cambio. Segundo tiempo, marcador izquierdo. Y le hago el gol al Cholo Marrú. Pues hombre, te parece, le hago el gol yo, pues, y ganamos dos a uno. Sí, ganamos en el oro, en la reserva. Ya, pues, y marcarían poquito a poquito, poquito a poquito, se dio cuenta todo, porque había un jugador ahí que me había tirado mal. Y cree, pues, y cree en mí, y juego, y juego bien, y me dice, ¿sabes? Es una cosa, quiero pedirte disculpas por el error grande que te hice, que esto con el otro. Ay, ya tú sabes, ya tú sabes. No, eso no sé. Pero, o sea, te tiró mal, ¿cómo? Hablando mal, pues, como que yo me iba, no iba a jugar bien contra la alianza. El Puma no creo que te haya tirado mal. el Puma no, Don Ramón no, Don Ramón no creo que, no. Ya vas a ver quién es, compadre, ya vas a ver quién es ya. ¿Cómo el hombre te tira la mano para llegar ahí? Él, el cabezón jugaba en Cruz Azul de México. Y ha salido de México, claro. Y ahí me llama y me dice, nada, ¿qué pasó? Hay rumores, sí, le digo, pero todavía no sé, finiquita, te ha quedado vuelta, que eso con el otro. Y le digo, este, ya déjame hablar con Alfredo, ya. Ya, ya habló con Alfredo y se dio, pero más antes, ¿quién era cuando íbamos a la selección? ¿Tú te acuerdas que estaba como médico? ¿Doctor Alba? Exactamente. El doctor Alba ya me venía correteando así, desde la SU-16, creo. ¿Siempre te decía? Siempre me decía, vamos a la U, vamos a la U, que ahí la vas a pasar bien, que esto, que lo otro, que por aquí, que por allá, que nada, nada, no tengo contrato, que esto, que lo otro. Y hasta que ya, pues se dio, pues, ya yo había terminado mi contrato con, con este, con Alianza, y ya quería ir. Pero tú lo renuevas. No. Tú eres, tú eres también, conmigo, tenemos ahí una, una cosa en común, con Iván Brissig, ¿no? Que en paz descansa. creo que con Iván también. Que en paz descansa, con eso lo dije bastante. Que en paz descansa, el profe Iván, creo que también, contigo también tuvo problemas, ¿no? Sí, sí, con él. Y este, y yo estaba muy bien en la U, me quería renovar el Alfredo González, y llega Iván Brissig. Y yo le digo, Alfredo, con esto, no voy a jugar nunca. No, yo voy a imponer, no, me voy. Y me fui, ¿no? Te fuiste a Lauris, ¿no? Te fui a Lauris. Uy, ahí hay, ahí hay, me han contado, me han contado, me han contado una cosa de allá. Carlos Trigo, Carlos Guido, Chalicaz, el Cholo Marrú, teníamos un equipazo, Chiquillo, Manacero, buena banda. Juli Reyes, sale goleador ahí, el Cholo Guevara Tinoco, el Chol de la Riaga, Néstor Rivera, Néstor, todo un manchón, teníamos. Claro, tú y Guido llegaron una vez a visitarme. Estos muchachos llegan ahí. Extrañamos a Alfonsín. Estos muchachos llegaban allá, y yo iba a un sitio en Chiclava y me decían, acá está un mágico. Pero si mágico ya no juega acá, está penando ese guacaje. Mágico siempre viene, haz su madre. No, yo voy porque tengo mi hija ya. Claro. Mi hija Carla. Quiero mandar un beso, mi hijita Carlita. Ya tiene 22 años. Tío Chocho, mágico, le cambiaba los pañales a Pablo Guerrero. Firme, cada dos sale cambiado. Claro, mi cabezón, yo le digo mi cabezón. ¿Qué pasa? Que su mamá se iba a trabajar. Bueno, y en la familia me lo dejaba, pues a mí, a mi hermana, ¿no? Entonces le cambiamos el pañal y este ha sido terrible, pues. No, este, su madre, terrible. ¿Para abuela? Terrible. No parece, Pablo, ¿no? Ahora, de viejo, terrible. Entonces agarramos, sacaba de su coche y me iba todo el malecón de chorrillo, pues con todos los vagos de mis amigos. Y otro que también, su hermanito, también hacíamos competencia de carrito y yo tengo un amigo que para descanse, que se llamaba Martín Fonseca. Su viejo era pescador y me subo a la lancha, con coche. Eres loco, ¿no? Habíamos siete puntas, cada uno agarraba, porque las patas de la, de la, del cochecito. y yo lo agarraba así a Pablo, en el medio del mar. Oh, tú eres loco. ¿Pero qué loco? Si era palomía de chivolo, pues tendría 15. Tuya, pero no el bebé. Pero es que no me digan las consecuencias, ¿qué edad tenía Pablo y tú ahí? Está bebito, el coche, a pique que se caiga. Ni nada, sabía tú. No, pero es que la iba a darlo así, la iba a sacar, y después le cuento a Petra, Petra se quería morir. Está la tía, claro, la tía Petra. Imagínate, pero Paolo, ¿cuándo te diste cuenta que el hombre iba a llegar? No, el de chivolo. Es un poco bien chévere que sale mascota con Caico. Claro, Caico siempre se lo llevaba porque Caico no tenía hijos hombres, tres mujeres, ¿no? Y se lo llevaba a él, y este que era terrible, chivolito. Terrible, 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 pero terrible. Paolo jodido, ¿sí? ¿Para qué? Damián le decían, Damián le decían, ahí los viejos chivosos que se paraban en la esquina del barrio. Damián, Damián. ¿Tan pesadillas era vos? No, no sabe. No, es que no era, ¿no? Paolo, ¿no lo ve? Está con un caballerito, ¿no? Ahora, Ese es Satanás, este es el abuelo de Satanás. Imagínate, Paolo, pues, Paolo, claro, el tranquilito, ¿no lo ve? Ah, era diablito. Terrible, compadre. Jodido, callejero. Tú le dabas un cachito, tendrías cinco años, cinco o seis años, le dabas un cachito, hasta que por más que ponía, este, llave, esta, él no sé cómo movía, con un palo de escoba, movía la llave, esto, y, a calle, ¿no? a buscarlo, con su pelota, y me acuerdo, es que eso borrito de marinero que tenía, su borrito marinero, y su pelota ahí, arrancaba, a ver, a jugar. ¿Y de dónde lo chapaban, jugando pelota? Lo encontramos jugando pelota, y venía Peta, Paolo, me sacó la concha, de Juan. ¿Y cómo lo salió con Cristal, si paraba, porque Coyote, cuando era bravo, en Cristal, Peta lo lleva, ves, a la alianza. Por Caico. Ah, re chivolo. Y ahí, pipi, la rompía, después lo llevan al colegio de los Reyes Rojos, y ahí ya se quedó. Ahí se empata con Jefferson, ¿no? Claro, con Jefferson, con Guizasola, claro. Ese tío, ¿cómo se llamaba? Siempre, el maestro Constantino Carvalho. Es algo, un montón de generaciones. Ese tío hacía una vaina que deberían hacer mucho, ¿no? Sí. El hecho de llevar a una escuela, ¿no? y poderlos, este, darle, darle, porque ellos eran, eran becados, creo, ¿no? Claro. Iban becados y jugaban, ¿no? Sí, todos eran becados. ¿Y Franco no nos dejaba jugar si no te daban las notas? Sí, algo así. Pero bueno. A ti no te tocó esa vaina, si no, no hubiéramos jugado nunca. No hubiéramos jugado nunca. No, no hubiéramos jugado nunca. No hubiéramos jugado solo, tú jala, tú tiras para la derecha, ¿no? Pero asumar. ¿Por qué no me dejas hablar? Yo estoy entrevistando, compadre, cuando tengo tu programa, tú preguntas, compadre. ¿Por qué no hablamos esa vez, cuando nos fuimos a Paraguay a la SU-23? ¿De qué? Esta foto me da, esta foto está chévere, a mí esta foto. Como cambia la conversación, ¿no? Ah. Esta foto aquí está, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, esta pañalón, esta el ojón, el ojón Valerio, Carlito Valerio, tacataca o chandarte, de cabezón reynoso, esta Charón, Cecita, Cecita, mira, la foto está, se me está matando, mi compadre, Flavio, mi hermano, el chato, de rodillas, de rodillas, de rodillas, de rodillas, de rodillas, Pablo, mágico, la chancha de esa, esta es la selección, esta es la selección que tú dices, ¿no? ¿A qué yo digo? Es que tú estás inventando, peón. Yo qué voy a inventar, Estás inventando, compadre, acá con mi compadre en la selección, miren, dos fotos con mi compadre en la selección. Esa es la sub, abajo, pues. Este es con chale. Esa es la sub 16. Y este es con, este es con persis rojas. Como el trucha. Maña, acá está el tío Víctor Hugo. Víctor Hugo. Este tío Víctor Hugo había masajeado a todos los mundialistas. Sí. Y cuando nos agarraba la pierna nosotros, yo decía, después que le agarró la pierna a cubillas, Charum. Ese es la sub 19. Este es de persis rojas. Claro, el trucha. Nero Lara, Ricardo, un abrazo para mi compadre. No se llevaba la cosa, Ricardo. Tenía problemita, mi compadre. ¿Qué haces ahí? Jugamos en Ecuador. Ya. ¿Te acuerdas? Bruncó. Todo contra todo. Todo contra todo. Los policías nos soltaron, los perros. Ahí fui corriendo al córner, venía un perro y yo, Percy Rojas, mi respeto, como tiraba puñete. Que abusivo. Trucha. Somos tu hincha. Sigue para el otro, Contra el jugador. Le ganamos, creo, ¿no? Estaba oyendo. Bajamos todo. Y de pronto, Lara, no, Oblitas creo que fue, que había cambiado la camiseta. Echalo, 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 y le dimos a Lara, Lara, espérate, jodida, los c******os. Y en ese entonces, te daban dos camisetas, nomás, para jugar todo el torneo. Y le había robado la cara. La camiseta. La guardó atrás de un cuadro, ¿no? Negaba. Focando. Negaba, ¿no? Sí, peor que Judas. Oye, la camiseta. Hasta la hacía el extra. Un cuadro, y lo había puesto atrás. Y el hombre no tenía para jugar, no. Oye, no va a jugar, oye, qué pena. La hermandad con Puchungo, esta foto, compadre. Esta tiene que sacar tu plicado, ¿verdad? Fueron compañeros de cuarto, qué miedo, dicen. Vienen con mi compadre. Ajá. Compadre, ¿Cómo van a pasar esos cuartos, compadre? Yo voy a decir la verdad, yo tenía que cuidarme a este muchacho. Uh, su madre. Ya vas a empezar a hablar. Escúchame, escúchame, escúchame. Lo correcto, lo correcto. Alfoncito, habla lo correcto. Escúchame, lo correcto. ¿Quién te cuidó, compadre, cuando te destrozaste el vaso? El I, no sé qué te pasó. eso sí, es como que te pasara a ti, yo te tenía que cuidar. ¿Estoy diciendo algo mal? ¿Estoy inventando algo? No, yo lo que... Estábamos en el campeonato de SU-23, arrancamos bien contra Brasil. A mí me tocaba marcar a Roberto Carlos y a el Paraguay y el Chorri, a Cafú. Y mi compadre había hecho asombrío y íbamos ganando a Brasil y nos voltearon al último 2-1. Está que 2-1. Después acabó mal la cosa. Entonces, con mi compadre, éramos compañeros de cuarto. Esa era de Bexley. ¿Ah? Esa era de Bexley. Entonces, mi compadre, ¿qué partido fue que te lesionaste? Contra Paraguay. Con Paraguay. Tuvo un choque y... No podía respirar. Estaba preocupada. Entonces, vamos al cuarto, dormíamos los 3 con Pepe Soto. Entonces, yo me quedo en el cuarto viéndolo. No podía respirar. Entonces, ya viene el médico. Ya, está tranquilo. Y llama a la familia. Entonces, yo contesto. Mi compadre no podía hablar. No, acá está, acá está. Y llama a Bailey. Jaime Bailey llama. Bueno, ¿qué tal? Un aplauso. Y te llamaba en vivo, ¿te acuerdas? En vivo. Estamos preocupados por la salud de Mágico González. no, tranquilizar a la familia. Acá está conmigo Mágico. No podía hablar, pero está con dolor aún, pero acá está al costado de nosotros. Está tranquilo Mágico, todo bien. Ah, ok, un aplauso. Qué pena el partido. Se han sacado la r***. Y Mágico tirado, que no podía hablar. Mi compadre, descansa nomás tú con tu antiinflamatorio. Yo sentado al lado de mi compadre, cuidándolo, pedo al niño. Y en otro cuarto estaban conversando un grupo de jugadores y el maleado de Bailey. Y te fuiste si me dejaste tirando cinturas. Pero el maleado de Bailey llama. Sí. Ya cuando yo lo veo lo que está tranquilo, estaban todos. ¿Quién contestó? Molina contestó. ¿Cómo le dijo? A bien de tiempo Bailey salía a una hora a diez de la noche y salía Verónica Castro con la movida de Verónica Castro. Y en la broma llama, dice Bailey, Bailey Mosca comienza a llamar cuartos y llama al cuarto donde estaban los jugadores conversando porque había gente que se había querido tirar puñetas, había una reunión ahí y llama por teléfono y contesta a Molina. Era el cuarto del cabezón, un reinoso creo. Y Molina comía jodido, el pego Molina comienza y comienza a decir aló, sí, buena, bueno, un aplauso para la selección. Soy Jaime Bailey y Molina le dice la movida sí me gusta. Estaba en vivo acá. Estaba en vivo, pensaba que estaba grabando. La movía Verónica Castro. Puta, nos habían sacado la mierda y estábamos riéndonos. Te digo. Puta, yo en el cuarto con este hombre vinieron a contarnos qué vergüenza viendo el jefe de equipo hasta que nos hicieron pedazos. Leña, leña. Pero, ¿te cuidé o no te cuidé, compadre? No, sí, sí, sí. Entonces, compadre, yo he empezado diciendo que te cuidé. Yo también te cuidé. Hay que agradecer la entrevista. No, 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 el mejor hotel allá dentro del hotel. El Jazz Club. El Jazz Club. El Jazz Club. En el hotel había, ¿por qué te asustas? No tengo tantos amalos. En el hotel había, había un casino inmenso y sin había todo, pensando bien, ni siquiera le salía a la calle. En la época cero. Y ya, pues con mi compadre toda la selección y yo andaba con él y me dice, vamos a marcar, a ver. Yo creo que este ya sabía, yo después de los años me pongo a pensar y yo sabía que este tenía ahí un pescado. Habla bien. Y nos vamos a ir por todo el casino. Yo era timbero, quería ir a jugar al casino. ¿Qué timbero es? Así que caminando, caminando, estábamos de espaldas, Puchungo, ¿ves, listo? O sea, en el video dije, volteo y una germa. Y mi hermano, ayúdme aquí así, Puchungo fue, se abrazó. No había años, una amiga, no había años. La amiga, que esta impresión no había amiga, ¿a la que tal? Salimos de ahí y yo le digo, es que no, ya me meto un flor, un toco-toco de aquí y me meten, yo creo que hasta ahorita yo me lo he creído. Sí, en Paraguay, alucina, ¿qué pasa? En Paraguay, ¿qué te decía? Puchungo. ¿El callado, ¿por qué no posee que yo? Y me cuenta un toco-toco y nos llevamos para el cuarto. Y me dice, hoy día me voy a dormir a su casa. Ojo, ojo, para aclarar, yo estaba, no, no, yo estaba, ¿te acuerdas que me fracturé la muñeca? Después fue eso. No, yo estaba con la muñeca. No, 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 Si eso fue a la hora del partido, yo me fracturo, yo no juego con Paraguay, ¿o no? Ya, ya te fracturaste. Yo no juego con Paraguay, me fracturo. ¿Con qué partido fue que tú jugaste? El primer partido con Brasil. Claro. Yo me fracturo y me ponen yeso. Yo ya no jugaba. ¿Para qué los molestos los muchachos que estaban descansando? Y ni quería jugar tampoco. Ni quería jugar. Y te quería jugar. Me voy molesto. Sí. En total, que el señor agarra y me dice, yo le voy, pero ¿cómo te vas a ir, hueoncillo? Hasta que no vaya a ser un sapo, no me acuerdo que era el jefe de equipo, ¿te acuerdas? No, no estaba, no estaba, no me acuerdo. Yo le digo, no voy a decir que te vaya a marcar. Tú cúbreme nomás. Y voy con el señor más alcahuete. Más alcahuete yo también. Para marcarlo, para ver por dónde iba a salir la salida. La primera salida salió por la puerta, bien elegante. No se habían puesto seguridad, no nos dejaron salir. Claro, salió. Ay, así pasó una semana, no sé, me parece que ya le habían tirado dedo a este. Y en recepción, y este que va, y pum, ya no podía y se regresa. Y me cuenta, oh, ahí está. Y Pepe, Soto le dice, no, ¿cómo te vas a ir? Puchungo, ¿cómo quedas? Toca el rato, cállate. ¿Cómo te vas a ir? Tu maleta, ¿cómo no sale? Puchungo, tu maleta, su cepillo de diente y se escapa, mi señor. Comillecito. Sí, pero ya no sé, mira, está con su y eso, pero ya no sale por la puerta principal, sino que se trepa el muro. Mira qué tirape. Te creía el hombre araña. El que se cae, pap, atrás, ¿no? de espalda y atrás y afuera estaba el gato Cuellar, el doctor Alba. El colorado cruzado. Cruzado, eres pentejo, todo el colorado. Y colorado. Y el final, o sea, así como te has subido, por ahí te vas a trepar con tu ch*** y te vas a tu camalejo. Me regresé. Una vez nomás, durmió este. Llego al guardel, llego al guardel, le había dicho, compadre, ya no abran, porque ya profe, ya no abran, ya no abran. Y tocan la puerta. Y yo dormía, acostado en la puerta. Y abajo, tocando la puerta, compadre, compadre, con mi yeso. Mi cepillo estaba en el bolsillo, compadre, abre la puerta. Y entonces, exactamente me decía, yo te dije, voy a abrir aquí, ya déjalo, no, no abran, no abran. Hoy soy yo, abran, ch***. Pero no me llegué a escapar, ojo, no me llegué a escapar. Me tuve que regresar, me tuve que regresar. A ti te daban permiso, tú salías. No, pero ya te estabas en el yeso. ¿Y aquí cómo se iba a hacer? ¿No te ibas a dormir? Porque me dolía. Vacaciones, Alfonsín. Y ese cuarto, compadre, yo me fracturo y tú te jodas. Es lo único que, cuando llegamos al cuarto, Pepe se va a acordar, cuando llegamos al cuarto, lo que contaba al comienzo de lo de la llave, tú llegas y ahí, cuando son tres, agarras dos cámaras, buenas y una cama de refilón, Pepe le meten, una cama de refilón. Y llegamos, llegamos al cuarto, llegamos al cuarto así, y Pepe entra primero, Pepe más moja, Pepe pase, mete, Pepe Soto se mete al cuarto y pacha con una cama grande, yo pam, me chiste, me tiré la otra, le dejan la almohadita que había ahí, y este man, a Guayabón, si yo estoy jugado titular. No, tú dijiste, oye, tú me dices a ti, oye, cariño, oye, ¿sabes qué? Oye, tú sígueme la corriente, nomás ya, oh Pepe, tú no puedes estar ahí, porque justo jugamos contra Brasil, pero los titulares tenemos que descansar bien, me dice, échate en la otra cama, no, pero te me voy a echar, pero Magico no puede echarse ahí, pero si yo no voy a jugar de titular, si tú no vas a jugar de titular, oye, y se echa en la cama, chiste, las patas de su bravo. Oye, yo no soy hueón, yo no soy hueón, o nosotros, y ya esa fue la broma del cuarto, ¿no? Pero estábamos, tanto nos reímos, yo me fracturé, y entonces se jodió la cobertura, y Pepe, Pepe, terminó jugando, y nosotros, lo vacilamos, porque le decíamos, tocaba la puerta, y decíamos, Pepe, tú te vas a acercar, ábreme, oye, no soy hueón, no había controles, aguas, tenía que pararte, y apagaba tu televisor, qué buena, qué buena, Pepe, paga, queremos descansar, bueno, no, no, buen cuarto, buen cuarto, quiero mandar un saludo, a mi, prácticamente mi familia, la buena raza, este, saludo a mi hermano Polo, a mi compadre Topperola, a Beto Mendoza, a Javier Caña, son mis primos de toda la vida. Ah, a su madre, Beto Mendoza, mi primo, Beto Mendoza, el baila, todos los tonos se lo come, todos los tonos se lo come, no lo he dicho yo, primo Beto, Topperol, sí, era raya, no? Era, él es el, terrible chorazo, Topperol, un abrazo para Topperol, y a Caretoro, también hay en Estados Unidos, y a otro muchacho Caña, también, un abrazo para todos los amigos, de mágico, hermano, de mágico, mi hermano Polo, mi hermanito Polo, hay que hacer una reunión, con ellos, compadre, siempre me dice, ¿sabes qué tenemos que hacer? Un programa con ellos, contigo, no te vas a matar de risa, sería bacán, sería bacán, con ellos, no sabes lo que va a hacer, eso debes saber todo, no sabes lo que va a hacer, compadre, mira, vamos a decir, tiene que pasar esto, Polo, Beto, Topperol, llámeme compadre, vamos a juntarnos, vamos a ir, si no bien, no vamos a ir acá, para sacar, su lento piscazo, nos metemos unas dos botellitas, entre los cinco, y conversamos, nada más, cerrado, ¿qué? ¿no tienes para atrás? ¿estamos queando? ¿no tienes para atrás tú? No, no, tú me dices, porque después van a salir los nombres de la chica, ¿y quién? Cuando arrancamos, tú saliste la pelota, ¿dónde fue? Ya vas a empezar, el primer titular, busquen, el primer titular, de futbolistas con bailarinas, nada más, no voy a decir nombres, Alfonso Yáñez, no compadre, no, yo fui después, yo a 17 años no salía, oye, este Vinci, yo a los 19, después que yo vi el ejemplo de él, si mi amigo lo hace, si mi amigo lo hace, yo también lo voy a hacer, ahí estabas cachorrito, chivolito, te digo, ya tú sabes quién, y la tunas, no, no pasó nunca nada, nunca pasó en jamás, ¿quiere que te larguen o no? Blanca, yo tengo más fotos, yo he tenido que hacer mi programa de espectáculo, no, está guado, mis queridos sapos, ¿cómo están ustedes? haz como yo, todos sabemos que Betano, la mejor casa de apuestas del mundo, te ofrece cientos de alternativas para jugar, y escucha esto, si eres cliente nuevo, podrás reclamar tu bono de bienvenida de 50%, hasta 500 solsazo, para vivir el deporte al máximo, Betano.com, el juego comienza ahora, ¿quién de todos te dejaría solo en una bronca? ¿Quién de todos me dejaría solo en una bronca? ¿Quién de iba para atrás? ¿Quién de iba para adelante? ¿Te sabrán que te acuerdas que nos agarramos ahí? ¡Guau, su madre! Ecuador, el primer fue un broncón de aquello. Esa sí, nuevamente, mi respeto contigo, Percy Rojas. El Trucha, el Trucha. Era nuestro entrenador, metió más puñetes que todo. Está que todo, qué increíble. Clásico ecuatoriano, estadio full, todo Ecuador nos mintaba en la mano, tiraba maíz, gallinos, decían de todo. Y Percy salió, y pim, pim, mis respetos. Qué bestia, cualquiera se pelea con ese blanco. Está que nos agarramos, yo me caí un rato, me caí un manazo por acá, y lo veía a Percy, que va a estar. Pim, está que mi respeto para el Trucha. Rápido. ¿No? Rápido. ¿Quién de todos te dejaría? ¿Puedes nombrar también a Topperol? No, 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 todos van, no. Ah, ya me acordé de quién, ya. ¿Qué hace el paso de Michael Jackson? ¿Quién es? Javicho Morales. Ansorri, primo, pero, ¿Flo Heimann? Usted tira para atrás. ¿Flo Heimann no va? No, 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 no. Él es liso, blandín, para la hora. Esto es que, vale para que cuide la mesa, cuanta es bronca. A menos se lleve la botella. ¿Quién de todos sería más picón después de una derrota? Wilma de Valencia. No le pasaba a Wilma. No, el capitán Cabernet con la puta, que se cegó, madre de Dios. Wilma me va a pitear, la vez pasaba, ¿Quién? En cuatro entrevistas seguidas, lo han nombrado a Wilma, que le metía balazos a la gente. No, ese sí, a nato, claro. Tenía loco. Y me llamó, ya quedó, y que vamos a darlo. Tiene que entrevistarlo. Tiene que entrevistarlo. Si vos te da miedo, me llame, yo no tenía grabado, me llame, aló, o sea, yo soy payaso de todos, si a mí no me interesa. Y yo, ¿qué pasa? Pero aquí, ah, y está aquí yo, oh, Wilma, yo le digo Checho, porque jugaba de contención en la selección con nosotros, el chivolo, él era el contención, el Checho Batista, él era el Checho Valencia. Buena gente, buena persona. Wilma, caballero, legal. Marco Valencia. Legal. A los dos tenemos que hacerle, a Polay también. Marco Polay. ¿Quién de todos se escaparía de la concentración? Ya pues, ¿para qué voy a hablar? Tú tienes la respuesta ahí. ¿Para qué? Es indomar. La gente va a creer que es verdad. No se les menciona ya. Tengo sobrino, tengo amigos del barrio Chibolito que no saben esa mentira. Estaba lesionado. Lo mío era lesión. Ay señor. Tenía que, no, es escapero, es escapero. ¿Quién de todos te salvaría de un problema? Mi hermano Polo. Polito. Con tu perol. Polito Amaña, que chévere. Así, a un cocerrado. Tu grupo, tu banda, ¿no? Sí, sí. ¿Quién de todos no dejaría propina en un restaurante? Charum. Una vez que fuimos a comer, dejamos una propina y se levantó la propina para que no se... El mozo lo miraba quería llorar. ¿Quién de todos tiene más gusto para vestirse? Puta, que Charum. Qué abusivo. O está sin dientes, ¿no, Charum? O es un conejo negro, parece. Ahí le he visto. Espérate, que no lo ve. Oye, tú también no le dices nada. Usted eres bien burloger. No, mejor. Ahí terminamos en su yonja. ¿Dónde? ¿En la avenida Argentina? Hasta las 12 de la noche. No, tú estás loco. Oye, ahí levantas una birra y sale en su familia. ¿Eran 500.000 salía? Una vez, no me fui. De huy, despedida. ¿Tenemos que bajar? Hay que bajar de nuevo. Voy a ir, voy a ir. ¿Quién de todos te llamaría a la 1 de la mañana? Tú un beso. ¿Quién de todos es el peor bailarín del fútbol peruano? El mejor y el peor, dime. El mejor, mi compadre, Tony Alguedas. Lo que he visto. Sí, Tony bueno. Y lo peor, Pintito Reyes. ¿Qué? ¡Cá, músico! Él es bravo. ¿Él es bravo de qué? Mi simpatía es un desastre en el campo. A mí me dijo, yo soy bailarín de silla. ¿Cómo echa el bailarín de silla? La silla nomás me se mueve. Dice que se hace así. Anda, a verlo, ¿no? ¿Maluco? Yo nunca lo he visto bailar. Y es mareado con él. No, ni lo veas tampoco. Mal. ¿Por qué? Son dos pies izquierdo tras izquierdo tras izquierdo. Ah, maluco. recontra maluco. Claro, ¿no? Porque mi compadre es muy moreno, ¿no? En rumba que hemos sido hasta que la gente lo salta. Sí, anda, siéntate. Antes que tú vayas, la firme. Pruébelo. Nada más, si no le gusta, me avisan. Yo lo puedo. Mucho alcohol. Por mi madre. Muy rico. Tiene mucho alcohol. Te mando un saludo mi amigo, el chino guerrero, ¿te acuerdas? ¿Qué? Mándale un abrazo. Bien, el chinito. Saludos al chinito. En el rico Ica. Ay, ay, ay. Quiero decirles a la gente de Santiago, a la gente de Ica, que bueno, estamos encaminando para el nuevo enlace que se va a lanzar el chino guerrero, ¿no? Ya. Y sobre todo lo bueno que ha hecho él ha sido el deporte, ¿no? El deporte lo ha fundamentado demasiado. Hemos llevado canchas, ha hecho las canchas, hemos traído jugadores acá a la alianza, hemos jugado con la alianza, con la U, y decirles a todos esos chicos que hoy en día ya son mayores de edad, que se acuerden quiénes lo trajo a Lima en una bonita experiencia, Leonardo Guerrero Silva, mi compadre que paró todos los días con el chino. Un abrazo para el chino, un fuerte abrazo para él. Y agradecer al alcalde de Pueblo Nuevo, del distrito de Pueblo Nuevo que estoy allá, estoy trabajando, gracias al alcalde Gonzalito, un abrazo. El 22. en la pelota ya. De vez en cuando, pero ahorita estoy formando a los chicos. Formando a los chibolos. Invítame, de nuevo, para ir allá. Pero si usted no va, pego más. Compadre, avísame nomás, usted levante el teléfono y yo llego, gratis. Después me voy a estar agarrando plantas por mí y me voy a decir más nada. Voy a decirme una germa que te llame para que vayas por mí. Ah, su madre, estoy comprometido. No, no, ¿Has comprometido? Voy a buscar unos 10 minutos más para las mujeres. Mira, voy a decir la verdad. Espérate, ¿estás comprometido? ¿Estás comprometido? ¿Quién fue el iniciador? ¿De qué cosa me hablas? Hace rato estás que químico. ¿Qué relación arrancó entre la pelota de tu época? Tú. No. Ahora vas a decir que yo. No puedo decir, tú tienes que decir el nombre, yo no puedo decir. No, no, pero ¿qué relación? ¿Cómo qué? ¿A quién te refieres? Una relación, pues, una relación de pareja. ¿Con la... ¿Eres mi esposa, me? Hola, chata, pati. La chata pati sabía, compadre. La chata me dijo, este señorita se cree vivo. Él cree que no me hago cuenta. Él cree que no me hago cuenta. Chata, por respeto a ti no voy a alargar. Pero es tu asumado. Pero busquen ustedes, nada más. Entre y pongan Carlos Mágico González. Nada más pongan. Y también pongan Alfonso Cuchungo Yáñez. ¿Sí? Compadre, pongan esos dos que ahí lo hacen bonita. Felizmente ya acabó este programa. Compadre, un presente aquí a la gente de Depor. Gracias por tu tiempo, mi hermano. Gracias, mi hermano. Mágico vive en Ica, trabaja con la gente de la Muni. ¿Qué? ¿Puro papel ahí? El billete está dentro. No hay billete. El billete no pesa, pero ¿cómo? No hay papel. Mira. ¿Y el billete qué es? El billete qué es? No, papel periódico. No sabe, peso también. Es verdad, gracias a Mágico. Él vive en Ica, él está haciendo una labor allá con la gente, con la gente allá en Ica hace mucho tiempo. Tiene su pisco. Ya sabes, muchachos, Magics, tienen que ir probarlo. Si no les gusta, me avisan, la firme. Siempre, siempre mi compadre lo trae para acá. Saludos a la familia, mi hermano, sabes que te quiero mucho y tienes aquí el programa para cuando quieras, mi hermano. Gracias. No falta hacer un programa allá. Sería lo grandioso. Sería lo grandioso. Ante todo, agradecerte. Tú sabes que somos como hermanos en todas las elecciones y en los clásicos siempre nos hemos saludado. Tenemos una bonita relación de hace años. Así que nada, que sigan los éxitos y muchas bendiciones para ti y para todo tu cuerpo técnico de acá. Gracias, mi hermanito. Un fuerte abrazo para Mágico González. ¡Carepoca! Zapazo. Este programa llegó gracias a Betano.com Betano. El juego comienza ahora.